El artículo que se va a publicar en la revista es relacionado con una parte de un trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Autónoma de Chiapas dentro de la Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao. Es una metodología que se viene trabajando para el mejoramiento del cultivo del cacao. En este caso lo que realizamos nosotros es la participación de los productores de cacao en este proceso de mejoramiento. Por lo tanto se denomina selección participativa en el cual tanto investigadores como productores de cacao vienen desarrollando trabajos relacionados con la selección de estos materiales desde diferentes puntos de vista, tanto con criterios científicos como con la visión del productor. De esta manera nosotros en el artículo vamos relatando un tanto lo que venimos realizando, en este caso en uno de los municipios productores en el estado de Chiapas que es Tecpatán. Este municipio tiene unas características muy interesantes dado que he estado un tanto como aislado de la introducción de materiales de otros lugares. Por lo tanto podemos decir que, o la hipótesis que nosotros teníamos, es que en este lugar se encontraban materiales más viejos que en otros lugares del estado y prácticamente de México, conservando un material y un legado que viene desde hace mucho tiempo y una gran diversidad de estos materiales. De esta manera nosotros iniciamos el trabajo a partir del año 2012 con una parte de trabajo con los productores de la SPR Cacao Tecpateco. Se realizó una reunión informativa con ellos en sus asambleas que ellos realizan, se invitaron a los productores, se les mencionó en qué consistía el trabajo y de esta manera logramos que 15 productores de manera voluntaria ingresaran a trabajar con nosotros en el proyecto. El siguiente paso fue el realizar recorridos con los productores dentro de sus plantaciones, ir identificando tanto investigadores como con los productores de cada una de estas parcelas, los árboles que consideramos tenían unas características sobresalientes o diferentes que pudieran ser de interés agronómico y ya posteriormente una vez marcados estos materiales nosotros empezamos a hacer caracterización de cada uno de ellos referente al estado del árbol, la altura del mismo, el tipo de la hoja, características de la flor, la cantidad de frutos que están enfermos y de ahí ya una parte importante en la parte agronómica que es la calidad de la semilla, referente a la cantidad de semillas que hay en un fruto, cuántos frutos produce y de esta semilla también cuál es la calidad de la misma, hay diferentes índices que pues en el artículo se relatan y de esta manera nosotros realizamos el trabajo de investigación prácticamente durante dos años, realizando estos recorridos, tomando esta información, haciendo trabajo en condiciones obviamente de campo y llevando material al laboratorio para su caracterización, por ejemplo en el caso de la flor, son flores muy pequeñas, igual en el artículo se ven las fotografías de este tipo de materiales y con esta información de trabajo de dos años con la participación obviamente tanto de docentes, investigadores como de estudiantes logramos seleccionar seis materiales con un alto potencial el total de materiales que evaluamos fueron 47, de estos materiales como ya mencionaba se hacía la caracterización y ya finalmente junto con los productores logramos hacer la selección de estos seis materiales que son materiales que tienen unas características tanto en calidad como en condiciones de producción muy altas por lo cual es un aporte que realiza la Universidad Autónoma de Chiapas para los mismos productores porque estos materiales el siguiente paso es ponerlos a disposición de toda la comunidad de productores hacer bancos de germoplasma y de ahí empezar a hacer una multiplicación de estos materiales para renovar sus plantaciones y con ello hacer un mejoramiento tanto tanto de calidad como de producción de cada una de las plantaciones de ellos